Bueno, esta canción se llama Mañanera, es nuestro primer sencillo del disco Letras Escondidas de Chabuca Granda. Y es una canción que Chabuca le escribe a Teresita, su hija, que es quien finalmente nos entregó estas letras. Y al ver este manuscrito decía arriba, a mi hijita Teresita, a mi hija Teresita. Y decidimos pues que esta tenía que ser la primera. Así que para ti Teresita y para ti Chabuca que nos estás escuchando. Con las pestañas negritas y la nariz perfilada, la boca coloradita y las mejillas rosadas. Llevas el alma en la cara matizada de arrebol. Tus cabellos como un manto cubriendo tu edad temprana. Tienes sabor a candor y azar y clara, fresca y losana. Traes la mañana, mañana, tinta en color. Y se enciende el sol, se enciende a mi alrededor. Ya matas la sombra extraña que me acompaña cuando te vas. Y es que al verte tan bonita, tan llena de luz y amor, mis sombras desaparecen y se esconde el dolor. Me envuelves con tu pureza, me envuelves con tu pureza y embrujas mi alrededor. Desvaneces mis tristezas al sonreírle a mi alrededor. Y es que al verte tan bonita, tan llena de luz y amor, mis sombras desaparecen y se esconde el dolor. Me envuelves con tu pureza, me envuelves con tu pureza y embrujas mi alrededor. Desvaneces mis tristezas al sonreírle a mi amor. Mañanera tan bonita, desvaneces mis tristezas al sonreírle a mi alrededor. Mañanera tan bonita, desvaneces mis tristezas al sonreírle a mi alrededor. Al sonreírle a mi alrededor. Tenemos aquí la visita en estudios de Diego de Oz, cantante, productor musical de larga trayectoria aquí en el país. Bueno, tiene toda una historia de vida y artística, sobre todo bastante llamativa. Particularmente te sigo desde Teca, entonces creo que el público se va a sentir más que agradecido por escucharte y por tenerte aquí, sobre todo con esta propuesta que tienes ahora que es Barrio Nuevo, que la he escuchado, me parece fenomenal. Las letras son espectaculares, pero la composición musical como la presentas creo que es, no sé, algo trascendental. Creo que va a calar. No es un proyecto nuevo en realidad, es obviamente seguir con lo que ya habían hecho. Y sí quisiera que explicaras un poquito, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido para empezar. Gracias, gracias por esa presentación. Bueno, sí, comencé con Teca hace ya 23 años, imagínate, ¿no? Y yo a Teca le debo la verdad que todo, ¿no? Porque... ¿23 años? Imagínate. ¿Tanto ha pasado? Sí, 23 años. En el año 2000 fue que recibí la llamada de Emilio Pérez de Armas, fundador de la banda. Y de ahí empezó todo. Así que yo le debo todo a Teca y especialmente a Emilio Pérez, ¿no? Mi amigo el colorado. Mi amigo color sepia, le digo. Oye, 23 años, la verdad, por las puras no hemos acumulado canas todos estos tiempos. Así es. Pero bueno, yo tuve el gusto por la música criolla desde muy chico. Desde muy chico me gustó siempre la música criolla. O sea, pero la consumía como en silencio, ¿no? Porque como quedaba por sentado que mis amigos no se iban a contagiar de este gusto, ¿no? La mayoría lo ha dado como un género ya perdido, ¿no? Y no es tanto así. Es identitario, ¿no? O sea, a los que nos gusta, nos gusta, de verdad, ¿no? Y digamos, estamos súper pegados con eso. Pero, ¿qué pasa? Que quienes no heredaron el gusto, y al decir heredaron el gusto, me refiero a los que en su casa, pues, no sé, cocinaba con música criolla. O su abuelo no escuchaba música criolla. O su mamá no escuchaba música criolla. O sea, los que no heredaron ese gusto, no lo tienen ahí. Entonces, lo que queremos hacer ahora, justamente con Bairroneo, la misión principal es hacer consumible la música criolla peruana por quienes no heredaron el gusto, ¿no? Es como ponerles adelante esta música tan linda para que la escuchen. Porque yo he hecho las pruebas, y a quien le pongo una música, una canción criolla, le gusta. Me dice, ¿qué pasa esto, no? A la mayoría de los que escuchan esto les gusta. Entonces, lo que hace falta es que la tengan adelante, que la escuchen. Hay emisoras que todavía son muy fieles a la música criolla, sobre todo al mediodía. Porque la música criolla, si hablamos de una cuestión de crianza, bueno, la teníamos al mediodía durante el almuerzo, ¿no es cierto? Correcto. Por eso es que cuando entras a determinado tipo de restaurantes, estos turísticos, lo primero que escuchas al mediodía es música criolla. Correcto, correcto. Así es, así es. Entonces, pero bueno, eso ha, o sea, si bien sigue siendo consumida por quienes heredamos el gusto, pues ya no, ya no pasa eso mucho. Y cada vez son menos porque, claro, los que no heredaron no lo escuchan. Entonces en la casa, en sus casas, sus hijos no lo van a escuchar. Y sobre todo, mira, los chicos ahora, si bien existen emisoras radiales que ponen este tipo de música, ya los chicos no ponen emisoras radiales a veces, o la mayoría no ponen, ellos ni siquiera ven televisión, prenden el teléfono o la computadora y ellos buscan lo que quieren escuchar. Claro. Entonces, ¿cómo hacer que ellos muestren interés por eso? ¿Cómo hacerlo tendencia? Pero la propuesta de Barrio Nuevo tiene una variación rítmica, yo la he notado respecto al tema de la música criolla como tal. O sea, si bien es cierto, está presente la guitarra y el cajón, hay otros elementos ahí que no te permiten decir que es 100% música criolla, sino es una música criolla mucho más evolucionada en cuanto a esos criterios que te estoy mencionando. Corrígeme, porque tú eres el productor musical el que crea justamente toda esta nueva propuesta. No, muy buena observación. O sea, claro, hemos querido darle como un sonido tradicional, pero sin que suene antiguo, ¿ok? O sea, tradicional y que suene actual. Pero a su vez, digamos, el objetivo es que este sonido tradicional, actual, digamos, sirva para que las nuevas generaciones digan, ¡Amaña, este género no lo conocía! A ver, y se les da una ventana y quieran ir hacia atrás también, porque atrás encontramos cosas desde Pinglo hermosas, ¿no? O sea, canciones representativas de la música criolla hermosas. Hace unas semanas tenía a Eva Ión por aquí, también la conozco hace mucho tiempo porque trabajábamos en otra radio, pero es insuperable, porque obviamente eres parte de la identidad del país, ¿no? El mal paso. No, pues Eva Ión es como una diosa para esto, ¿no? Imagínate. Entonces, a propósito de las letras, ¿no? Letras que calan mucho en el corazón, muy emocionales. Y eso finalmente es la música criolla, ¿no? Correcto. El primer disco de Barrio Nuevo se llama Nuestra Música Vive y salió en el 2018. Lo presentamos junto con una obra de teatro musical dirigida por Carlos Galeano. Y esas son ocho canciones totalmente compuestas desde cero, inéditas y compuestas en el 2017-2018. En este caso, en este segundo disco que estamos lanzando con Barrio Nuevo, que acabamos de estar en un adelanto que se llama Mañanera, tiene un valor agregado demasiado importante. Y es que son letras de Chabuca Granda. La hija, se las termina dando a ustedes, ¿no? Para que las puedan adaptar. Sí, Teresa y la familia de Chabuca nos confían estos manuscritos que Chabuca había dejado sin ponerles melodías. Es decir, Chabuca escribía mucho. Escribía, escribía, escribía. Pero cuando nos dejó, quedaron muchos manuscritos escritos sin haberse convertido en canción. O sea, no sabemos cómo los enfocó Chabuca o cómo Chabuca pensó que querían sonar, ¿no? ¿Cómo se los imaginó? ¿Cuál era la intención detrás de su creación? Correcto. Eso es interesante, ¿no? No sé si estás... Bueno, tú eres una persona dedicada a la música y qué bien por eso. O sea, estás bendito básicamente porque todo el mundo quisiera dedicarse a la música y tener... Es que se nace con ese talento. Escúchame, estuve viendo yo estas semanas este documental de Netflix. Netflix, no sé si lo has visto tú, Sound Explorer. No lo he visto. Bueno, es un documental donde diferentes músicos hablan justamente de las canciones y qué es lo que buscan de sus canciones, cómo llegar a la gente, cuál es el mensaje a través de las melodías que permiten que además Calding se mantengan por generaciones, ¿no? Está Alicia Keys, está Nátela Lafourcade. Bueno, es músicos espectaculares. Así que si puedes verlo, te lo recomiendo. Porque además es todo el proceso de producción y creatividad. Ni Manuel Miranda, que es uno de los grandes a nivel mundial, creador de Hamilton. Entonces, este... Mira, la música y las canciones tienen un primer objetivo que es ser un canal de comunicación. Decirle algo a la gente, ¿no? Darle un mensaje y quizá cambiarle la vida a alguien, ¿no? Pero tienen un efecto alucinante. Yo siempre digo que la mejor canción es la que te lleva de la mejor manera a un lugar indicado. Es decir, estás amarrado con la nostalgia. Y justamente es lo que sucede con la música criolla. Los que consumían música criolla, la escuchamos y sentimos nostalgia. La casa, lo que sucedía, ¿no? Por eso es que queremos o tenemos este objetivo tan grande que es hacer consumible la música criolla por quienes no heredaron el gusto. Claro, en algunos aspectos ese es un traje de tu vida, ¿no? Vives con la música en función de lo que tú también estás viviendo, ¿no? Correcto. Has mencionado un nombre importante que es Natalia Lafourcade y es una inspiración para Barrio Nuevo. ¿Ah, sí? Claro, Natalia Lafourcade. Están viendo su documental. Tiene varios documentales, ¿no? Uno de esos era Hasta la Raíz. Tiene un podcast que acaba de estrenar en Spotify también sobre el tema de la producción de su último disco que se llama De Todas las Flores. Por supuesto. Mira, Natalia Lafourcade empieza hace 23 años también. El señor Oscar Cavero, maestro de maestros, con nosotros, presente. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oscar Cavero es parte de Barrio Nuevo. Estaba aquí con Diego Dibos, se acaba de sumar a la mesa. Elemento muy importante. Y estamos hablando de la propuesta musical de Barrio Nuevo que es llevar a las nuevas generaciones la música criolla, ¿no? El cajón y la guitarra, pero además, por eso decía, tú eres productor musical y yo consumo música y me doy cuenta básicamente. Y es que ahí hay un estilo, si bien es cierto, estructuralmente criollo tiene una evolución que lo hace más atractivo a las nuevas generaciones. Correcto. Yo te mencionaba que Natalia Lafourcade ha sido una inspiración para Barrio Nuevo. De hecho, con Oscar, cuando componíamos, poníamos algunas canciones de Natalia Lafourcade, veíamos presentaciones en vivo. ¿Cuáles otras? ¿Hasta la raíz? ¿Hasta la raíz? ¿Hasta la raíz tiene un documental en YouTube? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la producción? Lo que analizábamos era cómo ella mezclaba los instrumentos o los elementos tradicionales con los actuales. Lo que pasa es que ella busca recuperar parte de su esencia, es de Veracruz ella, fíjate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Natalia Lafourcade? Empieza en el pop, pero no se convence como artista pop, que es lo que posiblemente te haya pasado a ti. 100%. Con TK. Entonces, no se hallaba en ese tipo de contexto, ¿no? De rockstar, porque su país es muy conocida, entonces empieza a explorar lo suyo. Y empieza a mirar un poco más Latinoamérica y empieza con Violeta Parra, Chauca Granda, ¿no es cierto? La misma, este, ah, se me fue, este, Chaviera Vargas. Bueno, yo la ando buscando a Natalia Lafourcade desesperadamente para que interprete una canción de una de las letras escondidas de Chauca. Ojalá, va a venir en estos meses, seguramente, ¿no? Natalia Lafourcade, si no estás escuchando una de las letras inéditas escondidas de Chauca, quiere que la interpretes tú. Ojalá sea así. ¿Tú qué opinas? Uy, sería fenomenal, porque ella, como dices, es un ícono de esta generación. Y haciendo su música basada en las raíces mexicanas. Y eso, pero refrescadas, ¿no? No cantando como Pedro Infante, ni como Javier Solís, porque todo evoluciona. A eso es a lo que voy. Por eso te decía. Mira, escuchábamos, por ejemplo, uno de los elementos que analizábamos en las canciones o en las producciones de Natalia Lafourcade era la guitarra eléctrica. ¿Cómo es que ella ha incluido la guitarra eléctrica ahí? Y es alucinante, porque de repente hasta ni te das cuenta que está. Pero cumple un rol importantísimo. Ahí está, chiquitita, sonando cuando tiene que sonar. Pero le da ese color actual, mezclado con lo tradicional, súper atinado. Hay un disco, ¿no? Que lo hace con un grupo de... De ancianos. De ancianos, que es Los Macorinos. Los Macorinos, por supuesto. Que también tiene mucha música instrumental, instrumental al 100%. Pero es obviamente guitarra. Sabe mucho de música el hombre, ¿eh? Bastante. Trato de explorar mucho todos los... Trato de explorar absolutamente todos los niveles de la vida misma, la cultura, la política. No soy tan viejo tampoco, pero trate de meterme lo más que se pueda en este tipo de situaciones. Porque creo que a la gente hay que transmitirle conocimiento, pero sobre todo también afiabrarlos con el tema de la creatividad. Sacarlo de su entorno, darles esas ideas, estos testimonios, para que ellos también puedan salir adelante. Muchos jóvenes que necesitan cierto estímulo, ¿no? Y el arte es justamente eso. Yo tengo una hija pequeña. En algún momento la voy a meter a estudiar seguramente guitarra, composición. Por lo menos que lo explore, que lo conozca, ¿no? Hay que poner el arte adelante y ya ellos verán si se digan a eso, ¿no? Me hubiera gustado ser músico, como me hubiera gustado ser pintor, como me hubiera gustado ser dibujante. Creo que ahí está justamente la esencia de la vida. Nunca es tarde. Ahí está la esencia de la vida. Sí. ¿Y qué suena? ¿A qué suena Barrio Nuevo? Bueno, esta canción se llama Mañanera. Es nuestro primer sencillo del disco Letras Escondidas de Chabuca Granda. Y es una canción que Chabuca le escribe a Teresita, su hija, que es quien finalmente nos entregó estas letras. Y al ver este manuscrito decía arriba a mi hijita Teresita, a mi hija Teresita. Y decidimos pues que esta tenía que ser la primera. Así que para ti, Teresita, y para ti, Chabuca, que nos estás escuchando. Con las pestañas negritas y la nariz perfilada La boca coloradita y las mejillas rosadas Llevas el alma en la cara matizada de arrebón Tus cabellos como un manto cubriendo tu edad temprana Tienes sabor a candor y azar y clara fresca y losana Traes la mañana, mañana, tinta en color Y se enciende el sol, se enciende a mi alrededor Ya matas la sombra extraña que me acompaña cuando te vas Y es que al verte tan bonita, tan llena de luz y amor Mis sombras desaparecen y se esconde el dolor Me envuelves con tu pureza Y es que al verte tan bonita, tan llena de luz y amor Mis sombras desaparecen y se esconde el dolor Me envuelves con tu pureza Y embrujas mi alrededor Desvaneces mis tristezas Al sonreírle a mi amor Mañanera tan bonita Desvaneces mis tristezas Al sonreírle a mi amor Desvaneces mis tristezas Al sonreírle a mi amor Al sonreírle a mi amor Espectacular El gran Oscar Gavero que es compositora realista Y Diego Dibos, también productor musical, músico de años Con esta propuesta de Barrio Nuevo que para mí es formidable Creo que es otro aspecto de la música que se tenía que explorar Y además tenemos que empezar a revivir lo nuestro porque es parte de nuestra identidad Creo que yo casi sentiría más que orgullosa por lo que estás dando Sé que... Teresa Fuller, que es la hija, ¿no es cierto? Sí, Teresa Fuller, Eduardo Ella es finalmente la que les da a ustedes la posibilidad de hacer esto posible Entonces es una gran responsabilidad también Es una gran responsabilidad Tenemos súper claro eso Al comienzo con un poquito de miedo Pero después dijimos, mira Esto ha caído en nuestras manos por alguna razón Y coincidentemente pues Barrio Nuevo tiene el objetivo este De llevar la música criolla a la gente que nunca la ha conocido Porque más que un disco es un proyecto cultural, ¿no? Correcto Tenemos una misión, ¿no? No una imposición Una misión Y es llevarles con cariño esta música a la gente Chicos, los que no la han escuchado de verdad los invitamos a escucharla Barrio Nuevo o la música criolla o el intérprete que ustedes quieran Pero denle una oportunidad, escúchenla Sí, no, yo por eso quería tenerlos a ustedes aquí Para que no solamente comuniquen los ojos, sino para recomendarle a los chicos ahora, ¿no? Que exploren todo lo que puedan explorar Hasta que encuentren en su camino, en un cierto lugar Donde se sienten más cómodos Correcto Y es en la música, genial, ¿no? Les recomendamos dos, por ejemplo, artistas que trabajan también actualmente por esto ¿Cuál es, por ejemplo? Marco Romero Marco, sí, sí Marco Romero es un tipazo que está trabajando mucho por la emoción Que si no lo recuerdan es el que saca las canciones de la selección, ¿no? Porque yo creo en ti, por ejemplo Claro, aparece constantemente ahí con la selección Y Aldair Sánchez, escúchenlo, es un nuevísimo valor De verdad que tiene una voz alucinante Oscar, no me voy a dejar mentir Un saludo para Aldair también Oscar, alguien me preguntaba si, por ejemplo, a mi edad, yo tengo 44 años, voy a cumplir 45 ¿Es todavía fácil aprender a tocar guitarra? Sí, claro, por supuesto No hay nada imposible, todos estamos capacitados Pero sí necesita disciplina y tiempo Eso sí lo puedo asegurar Pero es fácil Y ahora tenemos un profesor las 24 horas a cero soles El YouTube Ah, sí, el YouTube Hay tutoriales de cómo afinar hasta tocar un concierto Sí, sí es fácil Y es bueno, recomiendo no solo la guitarra, el piano, el violín Para la formación de la persona Sobre todo si es niño o niña, es hermoso No necesariamente se tiene que dedicar a eso Bueno, esta semana estaba viendo mucho Te explicaba este documental, que probablemente lo vean Son Flore Te voy a seguir para ver tus recomendaciones Que tiene, o sea, todos los músicos del mundo Son dos temporadas, yo lo he encontrado en la segunda temporada Y cada cosa que se hace o se dice El propósito de la música La inspiración El hecho de escribir una canción Y para quién se le escribes también El caso, por ejemplo De la música para dramaturgia O sea, para determinado tipo de personaje Tienes que hacer la música que suene al carácter De la persona Eso es fascinante Eso es fascinante Me ha tocado trabajar series de televisión Horas de teatro, películas ¿No? Y es El villano tiene que tener Justamente eso, ¿no? Una apuesta musical Leer el guión Leer el guión Y cada personaje, digamos Importante en una serie o una película Tiene que sonar De una manera Por eso cuando tú me decías Mira, hemos encontrado la letra de Chabuca, ¿no? Entonces tenemos esto Pero no sabemos cuál ha sido el concepto O sea, para quién lo hacía O con qué propósito Escuchar a Chabuca Analizar a Chabuca Escuchar, por ejemplo Cómo cantaba Chabuca No para imitarla Sino cómo hacía sus melodías Sus fraseos Su manera de frasear Sí, sí, sí Al criollo de ese entonces Quería agregar algo sobre Sí, por favor Hablaste sobre la música Disculpa Claro La música es tan importante Para la humanidad Que se ha reportado Con fuentes y de dignas Que en época de pandemia Casi se duplicó el consumo Y el uso De audio Sí, streaming y todo eso O sea, mira Fue la compañera ideal De toda la humanidad La música Sí, sabes tú que la radio Cobró mayor relevancia Ha sido como que la época Nuevamente dorada Del audio Durante el 2019 Durante la pandemia Bueno, no te voy a traer Los recuerdos de la pandemia Gracias a Dios Pudiste salir del problema Que tuviste De verdad que acá también Nos sentimos un poco tocados Cuando te pasó Y cuando te debemos salir De este Del área esta En la que te encontrabas Crítico Saludamos eso también Te deseamos Muchas gracias Mucha suerte Gracias por la buena onda Hemos regresado Para esto Para esto hemos regresado Tenía que hacer varias cosas Y una de esas No podías dejarnos Sin tu talento Gracias amigo Sabes que estaba leyendo El País Semanal Yo soy Suscriptor del diario Español este Entonces ¿Por qué? Porque tiene mucha cultura Del mundo Y ahora que hablas De Natalia Lafourcade Es algo que siempre Va a ser una Va a generar Un debate Sobre todo Los músicos Con lo que viene ahora Que es el reggaetón Y titula esto Natalia Lafourcade Algo debe de tener El reggaetón Que yo no entiendo Y lo decía Porque claro Yo asumo que el reggaetón Es una buena música Creo que claro Pero es un momento determinado Pero si buscas trascendencia No lo va a tener No lo sabemos O sea No lo sabemos Porque finalmente Es un género musical Que yo no consumo mucho Pero que si respeto Y por ejemplo Con Oscar decíamos En otra entrevista Quién sabe Si Chihuahua Grande Estuviera viva Era tan vanguardista Que por ahí hubiera Estado haciendo Una fusión Sí, por supuesto O estaría en la calle Improvisando Con los freestylers Era alucinante Bueno, freestylers Es otra cosa Creo que cada uno Encuentra su género musical Es lo que quiero decir Y ahora que vuelves A mencionar A Natalia Lafourcade Les cuento Un recuerdo Que este no te lo he contado A ti Una vez Con los TK Hace 20 años Exactamente En el 2003 En Miami En la primera entrega De los premios De MTV Latino En la que ganamos Los TK Como mejor artista Nuevo central Estamos atrás Después de recibir El premio Y nos encontramos Con Natalia Lafourcade La tita chiquitita Ella estaba con su canción En el 2000 Y toda esa onda popera Y me mira Y me dice TK Y ella Seguía a TK Le gustaba a TK Había estado escuchando TK en MTV Como en ese momento Sonaba a TK Sonata Lafourcade Y estuvimos conversando Un ratito No se acordará De ninguna manera De mí Pero Natalia Si nos estás escuchando Era yo Yo creo que sí Porque habla mucho De Perú En algún momento Estuvo en Chile Promocionando un libro Que va a sacar ahora Últimamente Lo que pasa es que La empezó a escuchar De manera reinteresativa Hay una canción que me gusta Y la asoció mucho a mi hija Que es Amor, amor de mis amores Qué lindo Sangre de mi sangre Entonces Esa es una canción Dedicada a Antonia A mi hija Yo se la dedico a ella Ahora cántale Mañanera También Cántale Mañanera Estuve escuchándolos Claro, con una chela al costado Dijeron Van a venir Y hay que informarse Pues también, obviamente Entonces, nada Yo les agradezco Que estén esta mañana Por aquí Conversando sobre su proyecto Sobre Barrio Nuevo Sobre Mañanera Que es la nueva canción Que han puesto en Spotify Para que el público la escuche Y no me queda nada más Que preguntarles Si va a haber algún tipo De presentación Para ir a verlos Y ahí si tumbarme una chela Con ustedes, seguramente Por favor Que sea más de una ¿Cuándo va a ser esto? Si habrá, ¿no? Sí, de todas maneras De todas maneras A ver En julio lanzamos La segunda canción Y en el segundo semestre De este año Para las fiestas patrias Sí, en julio Para las fiestas patrias Para animar un poquito Las fiestas patrias Para que el público Los conozca Bueno, reiterar un poquito De lo que hacen ustedes De todas maneras Y en el segundo semestre del año Sale el tercer sencillo Con el disco completo Son ocho canciones Este disco Y entonces con Tiene Chabuca Y con un concierto Y empezamos ahí A hacer ya la gira Y queremos hacer Una nueva alternativa En vivo De la música criolla Genial Qué grande propuesta Gracias Diego De vos Por estar aquí Gracias a ti Y gracias Pancho Por estar por ahí Oscar, Oscar Y para la próxima Veamos con la discusión Este tema del cajón Porque el cajón es nuestro Y veía hace algunas semanas Al rey de España Tocar cajón Y decirle Revalorando que era suyo No, no, no Tania Libertad Le presta un cajón A uno de los músicos De Paco Lucía Paco Lucía Se lleva ese cajón A España Y ya ven lo que pasó El tipo empieza A usar el cajón Y dice El cajón flamenco Por acá Ese cajón es peruano Lo bueno es que lo están usando Y al final Todos sabemos cuál es la verdad Pero es nuestro Por supuesto Lo que pasa es que Nos falta todavía Defender eso No solamente la batalla Es en el piscua Ese cajón La guitarra peruana Ni el suspiro Ni el suspiro Ni el nachirimuy Bueno Despídense con algo Musical como para que el público El corito de Mañanera Y es que al verte Tan bonita Tan llena de luz Y amor Mis sombras desaparecen Y se esconde el dolor Me envuelves con tu pureza Y embrujas mi alrededor Desvaneces mis tristezas Al sonreírle a mi amor Y es que al verte tan bonita Tan llena de luz Y amor Mis sombras desaparecen Y se esconde el dolor Me envuelves con tu pureza Y embrujas mi alrededor Desvaneces mis tristezas Al sonreírle a mi amor Bravo Muchas gracias por estar aquí Gracias a Mario Nuevo Muchas gracias Adiós a Oscar Gracias a todos